Hola que tal saludo cordial y aquí están las noticias de este bloque informativo. Se sabe en las últimas horas que, las fuerzas de defensa de Israel, FDI, lanzaron hace pocas horas, el abre bocas de lo que puede ser la operación terrestre en Gaza que aunque ya tiene fecha, aún no se sabe con exactitud cuándo será. Dicen los medios internacionales que el ejército hebreo realizó anoche una incursión selectiva, al norte de la franja de Gaza con el empleo de tanques y unidades de infantería, informó el servicio de prensa del FDI. En un vídeo difundido por el ejército del país hebreo se aprecian vehículos blindados avanzando por una zona, fronteriza arenosa. Asimismo, se ven varias excavadoras y una columna de tanques que lanza proyectiles que impactan contra unas instalaciones. Por su parte, la emisora de radio del ejército catalogó la incursión nocturna del jueves como la mayor, hasta la fecha desde el inicio de las hostilidades, precisa Reuters. Desde el organismo precisaron que la incursión se realizó bajo el mando de la brigada Jibati y que forma parte de las preparaciones para futuras etapas de combate, en una aparente alusión a su prometida operación terrestre a gran escala que aún no se ha materializado. En el marco de la operación nocturna, blindados y soldados israelíes lanzaron a tanques contra numerosos terroristas, así como contra instalaciones de infraestructura de hagas y puestos de lanzamiento de misiles antitanque. Una vez completaron sus objetivos, los militares hebreos abandonaron la zona. En comentarios a la cadena CNN, el portavoz de las FDI, Peter Lerner, dijo que la incursión fue una operación clara dirigida a crear mejores condiciones para las operaciones terrestres si se materializan y cuando se materialicen. Hemos abandonado a miles de terroristas pero esto es solo el comienzo. Al mismo tiempo que estamos preparando nuestra entrada por suelo. No diré cuando cuánto tampoco diré las consideraciones que estamos teniendo en cuenta que la gran mayoría de ellos no son conocidos en absoluto por el público y por tanto debe ser bueno para proteger la vida de nuestros soldados. Quiero dejar claro el momento de la acción. Aniquilamos a terroristas que planeaban a tanques contra nosotros con misiles guiados antitanque, precisó. Este miércoles, el primer ministro de Israel, Benjamín Netanyahu, dijo que el calendario para el operativo terrestre fue fijado, pero no ofreció más detalles. Anteriormente, el propio Ministerio Israelí de Defensa estimaba que la operación podría prolongarse durante varios meses. Las Fuerzas de Defensa de Israel, FDI, reportaron este jueves que remitieron a más de 250 objetivos pertenecientes a Jajas en la Franja de Gaza en las últimas 24 horas. Entre los objetivos atacados figuran infraestructuras terroristas, cuarteles operativos, túneles y lanzacohetes que estaban situados en el corazón de zonas civiles y habrían sido usados para disparar contra el país hebreo. Detallaron las FDI en un comunicado acompañado de imágenes de los ataques. Por otra parte, militares de la Armada atacaron un puesto de lanzamiento de misiles tierra-aire en la ciudad de Janyunis, en el sur del enclave palestino. El puesto estaba situado junto a una mezquita y un jardín infantil, lo cual indicó el ejército. Demuestra una vez más que el grupo utiliza deliberadamente emplazamientos civiles con fines terroristas. El jefe de la oficina del gobierno de Jajas en Gaza, Salamá Marov, aseguró este jueves al canal Al-Hazeera que existen muchos indicios de que Israel está utilizando municiones prohibidas internacionalmente. En concreto, el portavoz indicó que las Fuerzas de Defensa de Israel hacen uso de una nueva munición que derrite las extremidades de los heridos, al tiempo que detalló que los bombardeos del país hebreo destruyeron la mitad de las viviendas del enclave. Hoy están causando la destrucción masiva de las infraestructuras. Asimismo, Marov acusó a la comunidad internacional de ser cómplice del crimen de Israel por haber dado luz verde a sus acciones en Gaza, y denunció que la ayuda que entró en la franja es insuficiente para cubrir las enormes necesidades de sus habitantes. La escalada de tensiones entre Israel y Jajas se adentra en su tercera semana dejando miles de muertos y heridos en ambos bandos. Los militares del país hebreo prometieron lanzar una cooperación terrestre a gran escala que aún no ha comenzado. Entretanto, las Fuerzas de Defensa de Israel, FDI, siguen lanzando ataques aéreos masivos contra la franja de Gaza, al mismo tiempo que atacan posiciones de la organización Chi y Hezbollah en la frontera con el Líbano. Estos eran algunos apartes de lo que decía el primer ministro de Israel antes de la previa a la inversión en Gaza con tanques del ejército de Israel. Incursión terrestre previa a la inversión en Gaza así lo han catalogado desde Israel las maniobras del ejército. A pesar de los llamados de muchos gobiernos, incluso del mismo presidente del norte que pedía que se abstuviera de hacerlo a Netanyahu. Desde la UE en Bruselas, han enviado una orden a todos los gobiernos de Europa de que se protegan los lugares públicos. Así como se habla de los lugares religiosos en los que se pudiera, dice la UE, desenlazar algunos peligros de manifestantes que pueden estar en contra de las acciones tomadas por el ejército, de las FDI y el riesgo que supone este movimiento a nivel internacional. Bueno mis amigos, si en las últimas horas Palestina ha comparecido ante las Naciones Unidas el representante de Palestina que habló en la ONU con la cara en el frente diciéndoles a todos los representantes de los países allí en esta reunión, esta es la guerra que ustedes defienden, esta guerra que él mismo dice son quienes y que son barbaries y aduce en su comparecencia que más de 7000 palestinos han sido eliminados en las últimas tres semanas, diciendo que la mayoría eran personas que no tenían nada que ver con la situación. Por todos los que ya murieron, párenlo por lo menos por todos aquellos cuyas vidas aún podemos salvar. Desde el país persa, presten mucha atención, el comandante de la guardia iraní dice que las consecuencias para Israel de un ataque terrestre serán evidentes. Dicen desde Terán que las continuas guerrillas de las FDI cambiarán las ecuaciones y se quemarán por el fuego que él mismo encendió. Y ojo porque el líder supremo de este país en Medio Oriente se ha pronunciado en las últimas horas. Hablamos de Ali Khamenei, ha dicho que la visita del presidente Joe Biden y otros líderes occidentales a territorios ocupados indican que temen que Israel se esté desmoronando. Es más, entre líneas dijo que el norte es quien está detrás de todo y lo ven desde el país persa como un cómplice de todo lo que está viviendo en Gaza. Pero nos vamos a ir un poco a todo lo que se vio en la ONU, o bueno, una parte de lo que se vivió en esta jornada. O así, en estas mismas salas, entre estas paredes, tenemos perpetradores de las más graves violaciones de los derechos humanos que aprovechan su poder y que se llaman miembros de la familia de las naciones. Una arremetida fuerte en palabras por parte del representante de Israel en las Naciones Unidas, Eli Cohen, y ha dicho el funcionario que la organización es corrupta. Para acusar a democracias que defienden la ley como Israel, si esta organización quiere salvar un ápice de integridad, es imperativo que ustedes, distinguidos representantes, dejen de seguirle la cuerda a este falso doble rasero contra Israel. Voten en contra de esta resolución parcial. El mismo funcionario ha dicho que la organización no tiene ninguna esperanza de que alcance los 90 años y mucho menos los 100. Pónganse del lado correcto de la historia. No apoyen a los yihadistas que están decididos a destruirlas. Asimismo, ha dicho que la ONU está perdiendo credibilidad y legitimidad, asegurando al funcionario que es importante que la ONU, si quiere salvar un poco su dignidad, es indispensable dejar el doble rasero en contra de Israel. Vaya más allá de las consideraciones políticas y hagan lo que es moralmente justo lo acertado. Israel, señor presidente, no va a dejar de luchar por la verdad, incluso aunque sigamos siendo la única voz de la razón entre estas paredes. Ha pedido a todos los miembros de la ONU a que voten en contra y que se pongan del lado correcto de la historia. Vamos a seguir combatiendo a los yihadistas que están decididos a destruirnos y no vamos a descansar hasta aniquilar a Hamas y nuestros rehenes sean devueltos a sus casas y los vamos a traer a casa. El funcionario ha dicho que Israel no va a dejar de luchar por la verdad y estas fueron las declaraciones del representante de Israel que iba contra el propio Guterres y la propia organización que en pocas palabras ha dicho están abocados al fracaso. El ministro de Asuntos Exteriores de Rusia, Sergey Lebrou, ha declarado este jueves que Moscú se ve obligada a recurrir a medidas compensatorias para responder al despliegue de armas nucleares estadounidenses en Europa. Occidente ha destruido el sistema de medidas de confianza y de control de armamentos en Europa. Baste mencionar la retirada de EU de los tratados sobre defensa antimisiles, sobre prohibición de misiles de alcance intermedio y de menor alcance y sobre cielos abiertos, denunció el canciller ruso durante su intervención en la conferencia Seguridad Euroasiática. Realidad y perspectivas en un mundo en transformación celebrada en Minsk, Bielorrusia. El emplazamiento avanzado de armas nucleares estadounidenses en varios países europeos y la puesta en marcha de las denominadas misiones nucleares conjuntas han incrementado los riesgos estratégicos, agregó. Según el jefe de la diplomacia rusa, estos pasos agravan la desestabilización, por lo que Rusia tiene que reaccionar con medidas compensatorias. El ministro ruso lamentó que los ingenieros geopolíticos en Occidente, que, se creen virreyes de Dios en la Tierra, hayan pisoteado, con sus acciones sus propios compromisos de respeto del principio de seguridad indivisible e igual. Lebrou hizo este comentario un día después de que la Cámara Alta del Parlamento ruso aprobara suspender la ratificación del Tratado de Prohibición Completa de los Ensayos Nucleares, acordado en 1996, desde el Consejo de la Federación indicaron que Washington lleva al menos dos décadas sin dar luz verde al pacto, lo que lo convierte en una farsa. La jornada del miércoles Rusia realizó un ensayo de sus fuerzas de disuasión nuclear. En particular, se llevó a cabo el lanzamiento de un misil balístico intercontinental Yars desde el cosmódromo de Plesetsk, noroeste del país, el de un misil balístico Sineva desde el submarino estratégico Tula, en el mar de Barents, y el de misiles de crucero desde bombarderos Tuv-95MS. Por otra parte, el ministro ruso de Exteriores constató que el equilibrio geopolítico actual sigue atravesando una época de cambios que no favorecen a Occidente. En este contexto, recalcó que ante nuestros ojos nace un orden multipolar más justo, con la igualdad soberana de los estados como su pilar. En cuanto a la apertura de un diálogo con los países occidentales, Lebrou afirmó que actualmente, no se vislumbran perspectivas, mientras estén completamente, prácticamente la mayoría de ellos, subordinados a Washington. No vemos perspectivas de una conversación sensata con la gran mayoría de estos países en la actualidad, dijo. Hay preocupación en el gobierno de Zelensky por los anuncios recientes desde el ala republicana en el Congreso, donde deja entrever en un proyecto de ley que los republicanos pondrían su acelerador a fondo para permitir más ayudas a Israel y no en su medida para Ucrania. La prensa internacional está diciendo lo siguiente. Un grupo de republicanos en EU ha presentado un proyecto de ley para separar las ayudas a Israel y a Ucrania y permitir transferir miles de millones al país hebreo en lugar de a Kiev, informó The Wall Street Journal el jueves. El periódico indica que en el Congreso aumentan las tensiones por el paquete de ayuda de 106.000 millones de dólares de la administración del presidente Joe Biden, que incluye a Israel y Ucrania al mismo tiempo. Los autores de la iniciativa explican que dividir la ayuda evitará retrasos en la resolución de la cuestión en la Cámara de Representantes, donde hay un número creciente de republicanos que se oponen a seguir financiando militarmente a Kiev. El diario señala que mientras algunos republicanos se muestran escépticos ante una nueva asistencia para Ucrania, ¿existe un amplio apoyo bipartidista en el Congreso a la ayuda a Israel? Mis colegas y yo creemos firmemente que cualquier ayuda a Israel no debe utilizarse como impulso para enviar decenas de miles de millones de dólares a Ucrania, comentó el asunto el senador republicano Roger Marshall. El viernes pasado, el presidente estadounidense pidió al Congreso un paquete de asistencia de 106.000 millones de dólares, que incluye una ayuda de 14.300 millones para Israel, un nuevo paquete para Ucrania por 61.400 millones, 13.600 millones para asegurar la frontera con México y otros 7.400 millones para Taiwán y la región del Indo-Pacífico. Mientras tanto, tras el inicio de las hostilidades entre Hamás e Israel el pasado 7 de octubre, el presidente ucraniano, Vladimir Zelensky, expresó su inquietud ante la posibilidad de que la tensión occidental al conflicto ucraniano disminuya. Además, Axios informó el jueves pasado que Washington planea entregar a Israel decenas de miles de municiones de artillería de 155 milímetros que debían ser suministradas a Kiev.